Cuando te sientas muy sola y cuando quieras llorar Cuando sientas la tristeza de quien no es querido ya Cuando las noches se alargan Cuando no hayan despertado Vete a la orilla chiquilla Vete a la orilla del mar Yaba, yaba, yaba Yaba, yaba, yaba Yaba, yaba, yaba El primer beso que diste Nunca lo vas a olvidar No te preocupes chiquilla Que a todos nos pasó igual Y si es por eso que lloras Porque de ti se olvidó Fuera las penas Quedas mi niña Que solo olvida otro amor Yaba, yaba, yaba Yaba, yaba, yaba Ya no te sientes tan sola Dime chiquilla que no Ven, vamos Vamos, canta conmigo Que esta será tu canción Cuando las noches se alargan Cuando las noches se alargan Cuando no haya un despertar Vete a la orilla chiquilla Vete a la orilla del mar Yaba, yaba, yaba 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 Yaba, yaba, yaba